¡Suscríbete! Hoy camino en contravía de la gente y me tropiezo Ellos no saben lo que llevo insecticidas de aerosoles Para un congreso que no para Graffiti, tú no paras, hoy te quiero invitar Bienvenido a esta mafia donde pequeños crecen escuchando aerofón Y aprenden que no a todos se les pone corazón Si me persiguen, no me podrán parar Andaba sigiloso caminando en la ciudad Y si me caigo, no encontrarán la evidencia Y la demencia me hará volver al día siguiente Como ilegales nos critican Y con su forma de hablar mi orgullo pisan Y con su risa se enaltecen Y pronto será humillado Ander relajado a los asuntos policiales Su verde tan fofórez sempre y sobrilla a mis ojos Como me cogen y me hacen borrarnos todo Como a canallas que se visten de corbata No los ponen a pagar por todo lo que se gastan Y cuanta gente asesinan ¿Por qué en esos momentos si no existe la policía? Señor agente, hoy yo fui perjudicado Discriminado por ser parte de su trabajo Mientras trafico lo pesado entre túneles nocturnos Hoy me apadrina este flow y así yo fluyo sigiloso Como si nunca hubiera planeado Los drips que chorrearon las columnas del Senado Y percibiste mi aroma, aerocolor Y los chismosos de mí te brindan información Hombre sospechoso a medianoche Tranquilo ve y dile a tus supervisores Que yo no soy de aquellos que te echan flores Tampoco de aquellos que sueltan sus aerosoles Y que enfrente tuyo no baja la cabeza Porque tiene pantalones para hablar de lo que acepta Esta es la mafia del color haciendo estragos Y en cada lugar del planeta alguien verás pintando Esta es la mafia del color conspirando y gastando Miles de litros de pintura al año Esta es la mafia del color haciendo estragos Y en cada lugar del planeta alguien verás pintando Esta es la mafia del color conspirando y gastando Miles de litros de pintura al año Y seguiré haciendo graffiti porque mi cuerpo lo pide Algún día entenderán que cada quien vive su vida Y yo elegí la mía como muchos en la historia Hacer graffiti por el resto de mis días Y yo elegí la mía como muchos en la historia